Una pequeña, pequeño escrito, porque saben una cosa que ya el año que viene, ya nos vamos a estar, toda la gente que ustedes están viendo aquí, tenemos una baja muy importante, y es nuestra querida violinista, espero no emocionarme porque las cosas bonitas se tienen que hacer realmente bien, así que por favor, seguro que estas palabras no son lo suficiente para agradecerte todo lo que has aportado a este mariachi. Tú, que llegaste sin saber muy bien si ibas a encajar o que ni siquiera te iba a gustar este género musical, nos has enseñado muchísimo, eres una chica que lo tiene todo, trabajadora, educada, con un saber estar increíble y aportando tu punto de vista de las cosas justo en el momento adecuado. Algo que nos llama a todos nosotros muchísimo la atención es tu humildad, podrías ser una chica que con tu saber podrías estar mucho más arriba de lo que realmente estás, pero que va, no es así. Nos habría encantado haberte hecho un hasta pronto en condiciones, ya que realmente te lo mereces, pero con esto de la disponibilidad de fechas de este mariachi, con esto seguro que te conformas. Decimos un hasta pronto porque realmente así lo sentimos, dejas un vacío muy grande y por qué no, insustituible. Nosotros nos quedamos por estas tierras haciendo lo que más nos gusta, que disfrute la gente y haciéndoles sacar las mayores y mejores sonrisas posibles. En tu nueva etapa solo te queríamos pedir tres cosas, que aprendas muchísimo, que lo disfrutes y te lo pases de madre y que por favor no te olvides que seguimos aquí para lo que quieras y cuando quieras. Realmente, creo que nunca está de más decirle a una persona que se le aprecia o que se le quiere. Por eso, Laia, los tenampas y el mariachi, te deseamos que triunfes y que tengas lo que realmente te propongas y te mereces. Hasta el año que viene y de verdad que ha sido un enorme placer trabajar contigo. ¡Fortísimo el aplauso que se llega a la fiesta, buen final! ¡Fortísimo el aplauso que se llega a la fiesta, buen final! Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de que... ¡Fortísimo el aplauso que se llega a la fiesta, buen final! ¡Fortísimo el aplauso que se llega a la fiesta, buen final! Tú tenías mucha razón, le agotaste al corazón, y me muero por volver. ¡Los y los ponemos en el aplauso que se llega a la fiesta y vuelve! ¡Irepa,chingo! ¡Volver, volver! Gracias, increíste! ¡Volver, volver, volver!